La Embajada de Estados Unidos en México limitó dos viajes a sus funcionarios y ciudadanos en estas vacaciones de Semana Santa a través de un mapa detalló los parajes, carreteras, destinos turísticos y pueblos mágicos que representan un peligro. Yo pienso que es muy necesario para la seguridad de cada uno de nosotros. Es un poquito complicado, pero es necesario. Es necesario para que estemos seguros en nuestros viajes y también al regreso a casa que esté uno seguro. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son estados en los que definitivamente el gobierno norteamericano ha recomendado no viajar por el alto índice de violencia. Mientras que en 25 estados más la alerta es reconsiderar el viaje o extrema precauciones. Así que de los 32 estados del país, solo Campeche y Yucatán representan un lugar seguro. Sin embargo, en las calles del centro de la república los turistas se dicen caminar con seguridad. Muy seguro. Veo la ciudad que es diferente ahora. A otras veces que he venido la veo muy diferente y la siento segura. Ojalá y todo siga así. Atrás quedaron los días de gloria en los países turísticos que se han convertido en un infierno para muchos. Los operativos no están funcionando. Diariamente estamos teniendo casos fácil, no sé, tres, cuatro muertos. Paraísos turísticos como Acapulco y Cancún, que en otros tiempos fueron dorados para el turismo norteamericano, ahora lucen limitados por la violencia. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero, Estrela TV.